Pues sí, como dice María Rosa, regalos y muchos son los que tenemos, incluido esos dos fines de semana de Travel Club, que dentro de un ratito os contaré. Preparaos porque dentro de muy poquito tenemos la chincheta. El teléfono lo tenéis en pantalla y me tenéis que llamar dentro de un ratito. Está siendo un programa completo, tenemos de todo. Hemos tenido la programación del día, quejas, chinchetas dos incluso, y cositas. La entrevista con don Javier Simón, el grafólogo, y no sé qué más me queda. Me queda, bueno, sí, claro, el avance informativo. El avance informativo que os lo muestro ahora mismo. Vamos a verlo. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprueba hoy parcialmente el Plan General de Ordenación Urbana, que regirá en la capital en los próximos años. Los grupos municipales de oposición en el Pleno y los sindicatos y asociaciones vecinales en la calle han protestado, al igual que en meses precedentes, por un proyecto al que califican de inservible. El marzano se formuló como primer requisito. El sindicato federal ferroviario ha convocado un paro de 24 horas que afectará a todos los servicios de Renfe el próximo día 20. Con esta huelga, los trabajadores quieren protestar por la inexistente convocatoria de traslados y ascensos. Otro de los motivos que preocupa al sindicato es la previsible disgregación de Renfe en tres empresas con intervención privada. El reloj de la Puerta del Sol ya está listo para dar las campanadas de fin de año. Ayer volvió a funcionar tras seis meses de reparaciones. El viejo carillón del kilómetro cero, inaugurado en 1866, dispondrá de un nuevo sistema de megafonía que marcará las horas y los cuartos con más fuerza. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte subvencionará parte del alquiler de los magrebíes que se acojan al nuevo plan de realojo. Con esta iniciativa se quieren acabar con uno de los poblados chabolistas más grandes de la región. Por el momento, se han recibido más de 80 solicitudes para participar en este plan que cuenta con un presupuesto de 18 millones de pesetas. El Centro Cultural Conde Duque acoge hasta el próximo mes de enero una exposición retrospectiva del pintor Laseiro. La muestra reúne más de un centenar de obras de las distintas etapas creativas de este artista gallego, símbolo de la transformación en la pintura española. Esta noche a Anabel Álvarez les ampliará todas estas noticias y alguna que otra más. Vamos a dar paso a una chinchetita rápidamente y luego os muestro esos grandes regalos, esos tremendos regalos que tenemos y que muy pronto daremos al ganador del concurso. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas, por favor? Fernando. Fernando. ¿Estás serio, Fernando? ¿Por algo? No. No. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. Estudiante. ¿De? De imagen y sonido. Imagen y sonido. Ah, bonita profesión. ¿Qué tal? ¿Te queda mucho para acabar? Pues estoy en tercero todavía. Ah, ¿y te quedan dos años? Dos años, sí. Muy bien. Oye, te iba a decir una cosa. Tienes un parecido igualito al de tu padre. ¿Igual? Igual. Casi, casi. Te pareces mucho, mucho. Pues tienes que ver todavía a mi hermana. Sí que son dos gotas de agua. Además, estás haciendo la competencia a tu hermano en Telecinco. Sí, bueno, sí. Es que estamos todos metidos en el medio. Ya como dije alguna vez, solo queda el perro presentando algún programa de animales o algo. Fernando, dime desde dónde me llamas. Desde Vallecas. Vallecas. ¿Y nos ves bien? Regular. Regular. ¿Muy mal, muy mal? No, muy mal no. Se puede ver. Claro, es que sería bueno... Voy a tomar las chinchetas aquí pegadas. Sería bueno que, no sé, la comunidad de vecinos de allí de Vallecas, pues, hiciese uso de esa oferta que tenemos ahora, ¿no?, de Coteltec. A ver si nos pone, Javier, si es tan amable el teléfono en pantalla y podemos verlo. Te voy a situar rápidamente en Vallecas. Vamos a ver, lo tengo completamente tapado. En Villa de Vallecas. Te pongo aquí al lado. Porque es que ya, claro, son muchas las llamadas, muchas las chinchetas que tenemos. Gracias por tu llamada. Vale. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues, más llamaditas y en nuestra sección de la chincheta y también en nuestra sección de las quejas vamos a dar todos estos premios que tenemos. También el libro de nuestro grafólogo de hoy estará aquí, nos lo están enviando. Y tenemos vino, más vino. Señorío de Mariscal, cosecha del 94. Muy buena cosecha, ¿eh? Eso es cierto. Tenemos frutas de chocolate con leche, producto artesano de De La Viuda. Tenemos también Filiseif... Andrés. Dime. Ah, perdona. Perdona, es que me he distraído. Tenemos juegos de Vitec, juegos educativos. Tenemos el maravilloso regalo de Travel Club, que son dos fines de semana, uno para las quejas y otro para la chincheta, en Palma de Mallorca, con gastos de hotel y avión pagados. Y vamos a dar paso ya a esa chinchetita. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Sonia. Sonia. ¿Qué estás haciendo, Sonia? Bueno, viendo la tele, claro, el programa. Estoy viendo lo guapo que estás. Ah, muchas gracias, Sonia. Eh, ¿a qué haces, Sonia? ¿A qué te dedicas? Pues estoy trabajando, lo que pasa es que como estoy malita, estoy de baja y pues aquí. ¿Qué tienes, gripe? No, estoy con mareillos. ¿Mareillos? Sí. ¿Tienes que cuidarte? Sí. Claro. ¿Dónde trabajas? ¿En qué trabajas? Estoy trabajando de cajera. ¿Dónde? Pues... ¿Lo puedes saber? Si vienes a verme, sí. ¿Cómo? Perdona, no te he oído. Que si vienes a verme, sí que te lo digo. Ah, pero bueno, Sonia, por favor. Estamos en directo, en antena. Bueno, si acaso luego después del programa me llamas o hablamos y a lo mejor voy a verte. Bueno, dime desde dónde me llamas para que te coloque en la chincheta. Desde Getafe. Getafe. ¿Y nos ves bien? Te veo súper bien. ¿Muy bien? Sí. Sonia, Sonia. Getafe, vamos a ver, lo tengo tapado también. Te pongo aquí abajo. A ver si puedo. Ahí estás. Gracias por tu llamada. Nada, sí. Un beso. Un beso. Hasta luego. Bueno, pues otra llamadita de Sonia. Y yo voy a aprovechar a ver si conseguimos alguna otra llamada mientras os termino de enseñar todos los regalos que tenemos. Andrés. Tenemos, dime. Antes de continuar yo creo que debes de beber un vaso de agua porque estás rojo, nervioso... No lo sabes tú bien, Javier. Tranquilízate. No lo sabes tú bien. Tienes el equipo con las mujeres. En el plano no se me enfocan las piernas, pero están casi temblando, Javier. Bueno, continúo enseñándoos los regalitos a ver si recibimos otra llamada más. Digo, discos. Tenemos un montón de discos. Los Rodríguez, recopilación de Tequila, Cecilia, esa maravillosa Cecilia. Y un montón de libros porque también queremos ofreceros cultura. Y los libros son cultura. Tenemos aquí, por ejemplo, de Luis Rojas Marcos, latidos de fin de siglo y muchos más. Y más que tienen que llegar y más que habrá hasta el día que llegue ese sorteo. Tenemos una última llamadita a la chincheta. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Paloma. Paloma. Sí. ¿Roja, verde, me ves bien? Muy bien. Muy bien. Sí. O sea, te sitúo roja. Roja. Bueno, Paloma, ¿me cuentas tú algo? ¿Has comido? ¿Qué haces? Pues no, todavía no estoy viéndote. ¿Sí? Claro. ¿Lo ves a menudo? Sí. ¿Te gusta? También. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta? Esta, esta sección. También lo de las quejas. Las quejas también. O sea, la chincheta y las quejas. Sí. Por los regalos. También. Hombre, y por verte a ti, oye. Hombre, muchas gracias, pero ¿qué pasa hoy? No sé, será quizá el duende que me ha dado María Rosa. No, que te vamos a poner colorados. Ya, ya. Lo vais a conseguir al final. Para hacer como Papá Noel, rojito. Rojito, ¿no? Todo rosadete. Claro. Bueno, dime desde dónde me llamas, perdona que... Desde el barrio del Pilar, la zona de la Baguada. El barrio del Pilar, así, más o menos la zona. Es que casi tengo que ir quitando para ver si lo encuentro, porque tengo aquí Ciudad Universitaria, no, ya me he desviado mucho. No. Chamberí. Que va, va a Guadal. Sí, sí, si la zona la conozco. Además está cerquita de aquí, de Cartagena. Pues no te veo, porque ya me veo, te voy a situar más o menos por la zona norte, ¿no? Está en Mirasierra, tengo aquí. Sí, pues cerquita de ahí. Cerquita de Mirasierra. Bueno, pues mira, te pongo aquí, ¿vale? Vale. Y participas en el sorteo. Muy bien. ¿Vale? Vale. Un beso, hasta luego. Igualmente, adiós. Hasta luego. Nos vamos ya, creo que no tenemos más chinchetitas, os he enseñado ya todos los regalos, o casi todos, los podéis ver ahí en los tremendos planos que nos hacen, y como os digo, más tienen que llegar hasta el día del sorteo, iremos recibiendo poquito a poco alguno que otro más. Nos vamos ya y nos despedimos esta vez con un vídeo que es de Donato y Estefano. Nos lo pide, nos lo pide, nos lo pide, sé que es del barrio de Orcasitas, pero no me acuerdo el nombre. Lo siento. Sabes quién eres y para ti es. Nos vamos y volvemos mañana. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo soy un azar de la naturaleza, que vemos un sabre sobre una puerta roja, mi vida es como un juego de rompecabezas, que me esconde una mesa cuando se le toca. Y yo soy un azar de la naturaleza, que vemos un sabre sobre una puerta roja, mi vida es como un juego de rompecabezas, que me esconde una mesa cuando, que me esconde una mesa cuando, que me esconde una mesa cuando se le toca. ¡Gracias!